Estamos con el alcalde Petrucelli, Javier Petrucelli, de Progreso, municipio de Progreso, y nos entregaramos la hora, pero no importa. Tenemos al alcalde, vamos a invitar a la población al lanzamiento de la... ¿Cuál fiesta de empanada del vino? ¿Cuál es? La tercera. La tercera. ¿Cómo viene? ¿Cómo estuvo? Impecable, impecable, impecable. La tercera fiesta nacional de la empanada del vino, declarada de interés turístico nacional, de interés departamental y municipal. Y los invitamos a todos, 18, 19 y 20 de noviembre, a vivir espectáculos varios. Desde el Reja hasta Buitre. 18, 19 y 20 de noviembre. Plaza Central, Entralibre. Tres de la tarde, sí. Sí, sí, sí. Varios espectáculos, escenario fuerte. Nacer, Maciega, Buitre, el Reja, Majula del 13, Borinquen, Suicio, y todo gratis. Los tres días. Espectacular. Mucha empanada y vino, sí. A una cuadra de la avenida Artigas. Cerquita, cerquita, cerquita. Sí, con todo. 20 minutos en Montevideo y acá en la piedra te cae ahí, espectacular. Bien. O sea que se puede tomar alcohol y se viene a pie. Sin problema. Sin problema, caminando, porque si toma alcohol, va a haber jugo de uva también. Va a haber jugo de uva, hay que promocionar el jugo de uva también. Y va a estar inmerso en este festival nacional de la panada del vino. Javier, habías estado en el programa y ahora que estábamos con el ministro, y también hizo referencia, se está haciendo la ampliación de la nueva entrada, o de la vieja entrada, se la está ampliando a progreso. Sí, por suerte, lo habíamos hablado en tu programa. Sí, sí, sí. O estuvimos en vivo. Y sí, va muy bien. Antes del fin de año creo que eso se está inaugurando ya. ¿Antes del fin de año? Sí, antes del fin de año se está inaugurando. Claro, mirá que bien. No, no, eso va a estar muy rápido, están trabajando muy bien, es la misma empresa que hizo esta obra que estamos viendo ahora. Y bueno, la idea es que a fin de año se inaugure. Bien. Felicitaciones con este nuevo aniversario y festival de la panada del agua y del vino. Claro, 145 años que cumple progreso. Ah, pero además, además, en el marco del aniversario de progreso. En el marco del aniversario, sí, sí, sí. Ah, mirá que bien. No solo marca la identidad de progreso porque es la capital granjera del país, sino que estamos cumpliendo años. Muy bien, felicitaciones. ¿Acompañá a nosotros? ¿Contá con nosotros con el programa? Yo sé que sí, estamos esperando, vamos a esperar la torta que vos vas a llevar. Vos vas a llevar la torta. Yo qué en eso. Vos vas a llevar la torta. Yo qué en eso. Y nosotros sobramos las 145 velitas. Bueno. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.